¡Vamos a continuar esta noche! Nos han pedido algo de los Tigres del Norte No traemos mucho repertorio de los Tigres Pero vamos a complacerlos con esto Se llama... Se llama Rumbo al Sur ¡Dice! ¡Hola a todos para Armando, Chodoro, Rodolfo Y para toda la familia Partida De parte de Miki ¡Saluditos! ¡Buenos días! ¡Saludos para la familia Partida Desde Dallas, Texas! ¡Saludos! ¡Vuelva a Richard! ¡Saluditos! ¡Buenos días! Me voy en ese tren Que va con Rumbo al Sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida ¡Vuelva a la racista de los Fernández! ¡Mi primo! ¡Saludos! Muy pronto volveré Primeramente Dios Decíame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepa mi destino También la dirección Y el calle a donde estoy Y así nos escribimos Y aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Abrazate de mí Y besame otra vez Para llevar recuerdos En mi pecho bien grabado Me marcho más feliz Llevando tu calor Y el dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Y así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré También te llevaré ¡Gracias por ver! ¡Gracias!